Arrancamos, arrancamos el día de hoy, 10 de septiembre, jueves, 10 de septiembre del 2020, saludos mis amigos, muy pero muy buenas noches, tengan todos ustedes saludándolos pues su amigo Hugo Suárez, nuevamente desde carretera Jiquilpanzaguayo, kilómetro 3, ya lo saben, para llevarles a cabo otro programa más, La Carcanchita, versión Facebook y versión Youtube, que les parece, comenzamos con ofertas, con promociones y recuerden ya casi llegamos a los 30 mil suscriptores en Youtube, ahora la mecánica va a ser que demuestren ustedes que también están suscritos al Youtube, ahora va a ser que suban la publicación, que si están suscritos al Youtube, ya mero llegamos a los 30 mil, esta rifa va a ser así, 3 mil primer, Primer premio, segundo premio mil pesos, tercer premio mil pesos, así es que arrancamos, compartan los videos, compartan las publicaciones, compartan la transmisión del día de hoy, 10 de septiembre del 2020, las 8 de la noche, muy buenas noches pues tengan todos ustedes, aquí comenzamos, arrancamos con grandes ofertas, con grandes promociones mis amigos, saludos para todos, vamos pues a dar inicio con este automóvil, que les parece este, Nissan Tida modelo 2012, modelo 2012 en color blanco, bien chulo, bien bonito, es un carrazo, saludos para todos, para todos, de todo corazón, les deseo que Dios me los bendiga a todos, que les parece este precioso, que les parece este precioso, Tida modelo 2012, nacional del país, en color blanco, 4 cilindros, transmisión estándar, aire acondicionado, bien bonito, saludos, saludos para todos, saludos, saludos para todos, 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 saludos para bien bonito, bien chulo, entregamos a domicilio, recuerda entregamos a domicilio, entregas a domicilio, ahí está listo, bueno pues creo que de veras, este es un vehículo nacional del país, con todas sus vestiduras en buen estado, que les parece, que bonito automóvil, nacional del país, los sillones, no sé por qué en color negro, no me acepta, los anteriores en color negro, te lo llevas por sólo 95 mil pesos, apártalo a dos meses sin intereses, dos meses sin intereses, y vámonos con esta Chevrolet Captiva, esta es una Chevrolet Captiva modelo 2011, única dueña factura original, cuatro cilindros, estas son un poco escasas en cuatro cilindros, aquí tenemos esta, hasta las fascias son pintura original, esta sí cabe mencionar que era de una señora, pues ya grande, no vamos a decir más, 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 era de una señora grande de edad, única dueña, factura original, cuatro cilindritos, con solamente 69 mil kilómetros, esta camioneta, toda la pintura, les vuelvo a repetir, es original, original, rines de agencia, bien bonita esta camioneta, Chevrolet, Captiva modelo 2011, tendrás una NP300 doble cabina, chef, chef, no tengo de momento, saludos Hugo, Captiva, versión Sport, en cuatro cilindros, impecable, su factura de agencia, única, única dueña, bien chula y bien bonita, esta Chevrolet Captiva, viene interiores en color gris oscuro, con color gris claro, muy buenas camionetas, Luis García, gracias, gracias Luisito, por tu comentario, buenas noches señor Hugo, Carlos Montero, saludos Carlos, voy a leer algunos de los mensajes, los que alcancen a leer, no se me sientan los que no alcanzo a leer, porque no se puede leer todos, buenas noches, un H&N 2008, saludos desde Hidalgo, no tengo ahorita, ya se vendieron todas esas, vamos a tratar de traer, vidrios eléctricos, seguros eléctricos, ahora sí, como menciono, chula de bonita, sus vestiduras de agencia, palanca de velocidad es bien bonita, estéreo de agencia, y te la vas a llevar, si la apartas de hoy al domingo, 148 mil pesos, 2011, modelo 2011, y les voy a mostrar un vehículo, un pick up, déjenme les muestro este pick up, Nissan Frontier, modelo 2004, transmisión automática, toda su pintura, en perfecto estado, las dos llantas de adelante, en buen estado, y las de atrás, un cuarto de vida, toda su pintura, en buen estado, toda su pintura en buen estado, transmisión automática, compartan el video, porque ya casi llegamos, a los 30 mil suscriptores, en YouTube, y va para la segunda rifa, saludos don Hugo, Hipólito Cortés, saludos Hipólito, les voy a mostrar, el interior en color gris, automática, 4 cilindros, 125 mil pesos, 125 mil pesos, les voy a mostrar, esta Ram, esta Ram, es modelo, 2000, 2002, modelo 2002, le falta pintura, la entregamos, con pintura nueva, la tapicería, en buen estado, llantas, tres cuartos de vida, esta Ram 2002, con su pintura nueva, las llantas, en buen estado, se las voy a dar, en solamente, 105 mil pesos, ya pintada, con sus llantas, en excelente estado, eso es apartado, a dos meses, sin intereses, a dos meses, sin intereses, que les parece, también esta preciosura, de camioneta, Jeep Compas, 4x4, estándar, 4x4, Jeep, Compas, voy a mostrar, el interior, tapicerías, impecables, ¿cuánto la Ramona, Luis, ya detallada, con pintura, llantas buenas, y tapicería, en buen estado, 105 mil pesos, modelo 2002, creo que sea, más nueva, creo que sea, 2004, pero la voy a dejar, por 2002, para no meter, las patas, por 2002, la voy a dejar, saludos, Everest, Washington, Sergio Pérez, saludos, algún Golf, GTI, son trabajositos, los Golf, GTI, a ver si alcanzan, a ver las millas, 93 mil, 265 millas, observen, que trato, de camioneta, ella es una, compas, 2007, si la apartas, tú de hoy, tornado, 2015, y nos vamos a ir, también, con esta, Ford Ranger, Ford Ranger, modelo, 99, modelo 2000, modelo 2000, en color azul, rey, llantas, las cuatro llantas, tres cuartos de vida, bueno, semi nuevas, la verdad, están semi nuevas, las cuatro llantas, semi nuevas, el interior, también está en muy buen estado, esta no es, 4x4, es sencilla, 95 mil pesos, 95 mil pesos, con su pintura, semi nuevecita, que les parece, Toyota Camry, Camry, modelo 2007, cuatro cilindros, automático, aire acondicionado, rines de aluminio, saludos desde albergue, a ver, bueno, a ver si alcanzo a leer, Alburquerque, Nuevo León, Nuevo México, perdón, Estados Unidos, ahí está leído el mensaje, muestra de algunas vans, este es un Camry, en cuatro cilindros, nacional, factura original, Toyota, un momento, les voy a mostrar, teléfonos, y todos los contactos, para con nosotros, desde Acapulco, Guerrero, saludos también, a todos ustedes, algún Jetta, de momento, no tengo Jetta, bien precioso, este automóvil, Toyota Camry, desde Los Ángeles, California, saludos, Adolfo Martínez Ramírez, camionetas de trabajo, vamos para allá Adolfo, no, vamos para allá, para aquel lado, de las camionetas de trabajo, las que me quedan, verdad, porque, bendito sea Dios, se han vendido ya, alguna Tacoma, doble cabina, no tengo, qué les parece, lo que vienen siendo, los paneles de las puertas, una Jetta, saludos, desde Buckley, desde Burley, perdón, se ve bien bonito, este Camry, la verdad, está bien bonito, observen, lo que viene siendo, la palanca de los Cidades, el estéreo, no sé, por qué, estos Camry, y las Sienas, se despellejan, un poquito del tablero, no sé por qué, qué falla le pasó ahí, a Toyota, cuatro cilindros, nacional del país, si tú lo apartas, o te lo llevas de hoy, y hasta el domingo, te lo vas a llevar, por sólo, 105 mil pesos, 105 mil pesos, este bonito carro, Toyota Camry, nacional del país, y vámonos, con esta, Honda CR-B, Honda CR-B, única dueña, está preciosa, viene con piel, saludos, desde Jalisco, saludos, Ricardo, desde Nayarit, saludos a Nayarit, también, toda su pintura, original, toda su pintura, de agencia, rines deportivos, de agencia, y está, bellísima, esta, camionetona, Honda CR-B, saludos, desde Tulancingo, Bravo, Hidalgo, Tulancingo, de Bravo, Hidalgo, saludos, saludos, desde, Osnab, Osnab, California, bueno, ahí me dispensan, es que estoy medio ceguetas, verdad, no es que no sepa leer, a veces, no puedo estar, leyendo, y lo sé, la verdad, que los lentes, a lo mejor, ocupo ya otros, que chulada, ahorita les voy a mostrar, los teléfonos, y todo, cuentas de banco, para que tú puedas apartar, tu vehículo, Ario de Rayón, Michoacán, saludos, trocas de trabajo, vamos a sacar ahorita, en un ratito, trocas de trabajo, espérenme tantito, déjenme a cabo, con esta camioneta, Honda CR-V, está bellísima, es nacional, del país, 20 por ella, carretera, Jiquilpan, Zaguayo, kilómetro 3, en el estado, de Michoacán, entregas a domicilio, entregas a domicilio, únicamente, ustedes pagan, mil pesos, que se le da al chofer, lo que gaste, de dice la grúa, y las casetas, y es que hay que pagar, algunas casetas, y no, no hay que pagar, más que, lo que gaste, de dice la grúa, que les parece, que bonita, alguna, algunas liberado, por ahí, no la tengo, de momento, se me terminaron, ahí está, esta camioneta, Honda CR-V, y te la llevas, de hoy, y hasta el domingo, por solo, 245 mil pesos, la de piel, la más equipada, ahora sí, nos vamos a ir, con teléfonos, con teléfonos, para que tú nos marques, este es el teléfono, de oficina, para que tú llames, en los horarios, que aparece aquí, en horarios de la Ciudad de México, número de oficina, 353-53, 316-16, de 9 a 7 de la mañana, de perdón, de 9 a la mañana, 7 de la noche, de lunes a viernes, 9 de la mañana, 7 de la noche, de lunes a viernes, sábado, de 9 a 3 de la tarde, domingo, de 10 a 3 de la tarde, esto es, en el 353-53, 316-16, nuestro otro, nuestro teléfono, whatsapp, llamadas, mensajes, videos, 353-152-9446, nuestra cuenta de banco, en Bancomer, Sara Berros, Perrera, 0473-952517, esa es la cuenta, directa, a México, 0473-952517, clave interbancaria, para todo el mundo, 0125-12-0047-39-52-51-76, cuenta número 2, 1143-8867-43, clave para Estados Unidos, y todo el mundo, 0124-95-01-14-3886, 7436-7436, eso es para, que tú apartes tu vehículo, o, no lo compres, nosotros te lo llevamos a tu domicilio, o bien, tú puedes venir a nuestro domicilio, carretera Jiquilpanzaguayo, kilómetro 3, déjenme les muestro la carretera, estamos ubicados, es un negocio, bien, bien instalado, ahí está, vamos a llevar aquella Sport Track, las voy a acercar a la cámara, esa ya está cargada en la grúa, esa va para, allá para, para Michoacán, allá pegado al Estado de México, ahorita les voy a decir para dónde, ahorita les digo para dónde, esa va para las 3 de la mañana, ya va saliendo de aquí, y llévate también a continuación, este automóvil, este es un Chevrolet Sonic, 2016, modelo 2016, transmisión automática, rines de aluminio, bien bonito, bien chulo que esté este automóvil, Sonic 2016, déjenme, no sé por qué lo negro, no lo, no lo enfoca el celular, lo voy a hacer tantito de alejos, ahí se alcanzan a ver las vestiduras, bien trataditas, observen el detalle, en el tablero, como en color mamey, automático, chulo que está este automóvil, 125 mil pesos, modelo 2013, 125 mil pesos, modelo 2013, bien chulo, y bien bonito que esté este automóvil, llévate también a continuación, esta camioneta, es una Honda CR-V, modelo 2007, en color azul, en color azul marino, rines de aluminio, esta viene interiores en color negro con gris, bien trataditos, señores carrazos, dice nuestro amigo, ya no alcancé a leer bien, desde Catepec, Estado de México, Araceli Castillo, saludos, 2007, toda su pintura impecable, Honda CR-V, apártala de hoy, y hasta el domingo, 139 mil pesos, 139 mil pesos, ahí queda para todos ustedes, me voy a ir, para las cametas de trabajo, que me estaban pidiendo, Liberty, 4x4, 2008, toda su pintura impecable, 139 mil pesos, 139 mil pesos, Cadillac, Scalé, modelo 2007, línea nueva, rines 24 pulgadas, llévatela también, por sólo, 235 mil pesos, 235 mil pesos, 300 de la Chrysler, modelo 2006, en color negro, interiores en tela, rines cromados, 95 mil pesos, 95 mil pesos, este carrazo, 300 de la Chrysler, en color negro, chulo, bien bonito, los interiores, en tela, llévate también, el Crossfire, Crossfire de la Chrysler, 2004, deportivo, 6 cilindros, automático, dos personas, toda su pintura, original, placas de Jalisco, todo al corriente, sin enredos de papeleo, sobre todo, eso es lo importante, que tú compres a la segura, que compres siempre a la segura, llévatelo de hoy, y hasta el domingo, por sólo, lo voy a poner en promoción, de hoy al domingo, 105 mil pesos, les voy a mostrar el trasero, lo tiene bien bonito, tiene un trasero precioso, este carro, Crossfire, 105 mil pesos, y les voy a mostrar, el 300 de la Chrysler, el de la Chrysler, 95 mil pesos, aparta de hoy, y hasta el domingo, Opopeo Michoacán, saludos a Opopeo Michoacán, qué les parece, Gerardo Saucedo, qué les parece también, a continuación, Chevrolet Meriva, verde, pistache, metálico, bien bonita, nacional del país, factura original, automática, cuatro cilindros, rines de aluminio, y de agencia, toda su pintura, está impecable, de este camionetón, voy a mostrar, el interior, no tiene estéreo, trae el boquete, del estéreo, mexicana del país, amplia, cuatro cilindros, Apatzingán, Michoacán, Armando Plancarte, saludos, Armando, sesenta mil pesos, de hoy, y hasta el jueves, esta, Chevrolet, qué les parece, Toyota, RAZ4, modelo, dos mil, cinco, pero, con su pintura, original, esto poco, me encuentro con este tipo, de camionetas, esta es, Toyota, RAZ4, modelo, dos mil, cinco, con toda su pintura, original, esta es la más equipada, la que trae quemacocos, aire acondicionado, bolsas de aire, rines de aluminio, estribos, véngase por ella, o aparte nada, desde carretera Jiquilpans, a guayo, kilómetro tres, para todos ustedes, Toyota RAZ4, ¿qué les parece, qué bonita camioneta, aparte la a dos meses, sin intereses, en las cuentas de banco, que sacamos, tú puedes, usted puede depositar, nosotros se la llevamos, a su domicilio, cobramos mil pesos, del chofer, más lo que gaste, de diésel, y si hay que pagar, alguna caseta, es el único, que cobramos del viaje, la Tornado, es dos mil quince, ciento cuarenta y cinco mil pesos, la Tornado, dos mil quince, está bien en piel, su palanca de velocidades, bien chula, y bien bonita, llévatela, por sólo, ciento veinticinco mil pesos, ciento veinticinco mil pesos, apártala, a dos meses, sin intereses, apártala, a dos meses, sin intereses, llévate también, a continuación, el día de hoy, aprovecha, este otro, Chevrolet, Sonic, modelo dos mil dieciséis, en color negro, transmisión estándar, cuatro cilindros, aire acondicionado, rines de aluminio, ciento treinta y cinco mil pesos, modelo dos mil dieciséis, Chevrolet, veat, dos mil dieciocho, veinticinco mil kilómetros, llévatelo también, por sólo, ciento veintiocho mil pesos, ciento veintiocho mil pesos, Nissan Maxima, modelo dos mil cuatro, el más equipado, este Nissan Maxima, piel, quemacocos, rines de aluminio, está precioso también, este automóvil, es modelo dos mil cuatro, pero está, en un súper trato, si ven la perla, que tiene la pintura, este cuenta con un motor, tres punto cinco, seis cilindros, dos mil cuatro, con su piel, también, en buen estado, perfecta su piel, las puertas, y él es un máxima, máximo lujo, rines de aluminio, y de agencia, deportivos, escametas de trabajo, ahí voy para allá, claro que si manejamos, las F-150, manejamos de todo, únicamente ahorita, lo que tenemos en este momento, es lo que hay, vidrios eléctricos, toda bien bonita, este vehículo, bien bonito, llévatelo en solamente, setenta y ocho mil pesos, setenta y ocho mil pesos, apártalo también de hoy, y hasta el domingo, y te vas a llevar también, este bonito automóvil, Chevrolet Malibu, modelo dos mil diez, cuatro cilindros, aire acondicionado, bolsas de aire, rines de aluminio, y de agencia, toda su pintura original, ahorita nos vamos a ir, con los pickups, toda su pintura original, Suburba no tenemos amigo, saludos, don Hugo, no alcancé a leer el mensaje, bueno, les voy a mostrar el interior, bien chulo, de este automóvil, Malibu modelo dos mil diez, observen el detalle, en madera, imitación madera, jaladera cromada, vidrios eléctricos, y este es un Chevrolet, en el tablero, que bonito, toda la vestidura, es original, no es retapizado, y ahí les muestro también, el interior trasero, y se van a llevar este carrazo, de hoy, y hasta el domingo, 115 mil pesos, 115 mil pesos, ahora si nos vamos a ir, con los pickups, que les parece, que bonita camioneta, Chevrolet Z71, Chevrolet Colorado, 4x4, llantas seminuevas, su pickup, nacional, mexicanita del país, factura original, 4x4, así como la están viendo, está bellísima, esta camioneta, Chevrolet Colorado, viene con jaladera cromada, de agencia, el interior, el apartado funciona amigo, que la partes a dos meses, ocupas, hablar a los teléfonos, te gusta un vehículo, lo apartas, con las cuentas de banco, que acabamos de sacar, ahorita los voy a volver a sacar, y tú puedes venir por el vehículo, a los dos meses, o, nosotros te lo llevamos a tu domicilio, así es como funciona el apartado, Eduardo Cruz, así es como funciona, como esta camioneta, que acabo de ver allá, que está en la plataforma, esa camioneta fue apartada, fue pagada, pagó su envío, y ya se la estamos llevando, a su domicilio, al señor, hasta Zitacuaro, Michoacán, Zitacuaro, es donde la van a llevar, hasta allá va, el día de mañana, primeramente Dios, todas sus cuatro llantas, nueve citas, 225 mil pesos, 225 mil pesos, querían Frontier, vámonos con la Frontier, Frontier modelo 2006, 4x4, las cuatro llantas, nueve citas, no son usadas, yo se las puse, su servidor se las puso, las cuatro llantas, nueve citas, rines cromados, rines cromados, rines cromados, chula, de bonita, Nissan, Frontier modelo, 2006, 4x4, 4x4, estribos, espejos cromados, faladeras cromadas, el interior está, impecable, automática, 4x4, funcionando, aire acondicionado, estéreo de USB, trae este detallito, se entrega reparada, voy a mostrar la parte trasera, esta camioneta, llévatela por sólo 215 mil pesos, 215 mil pesos, apártala también de hoy, y hasta el domingo, vámonos también a continuación, con esta otra camioneta, Honda Pilot, Honda Pilot, modelo 2009, nacional del país, tres filas de sillones, y es una Honda Pilot, roja Sergio dice, saludos bonito, jueves a todos, 4x4, sensores de reversa, me voy a mostrarles los interiores, este viene con unos interiores en color, beige, clarito, está bellísima, bellísima, cuenta con solamente, 97 mil kilómetros, los sillones, bien trataditos, recuerda, estamos ubicados, en el estado de Michoacán, carretera Jiquilpanzaguayo, kilómetro 3, aquí estamos, haciéndoles, Jorge Magallón, es una 2004, Jorge, 2004, la pintura nuevecita, la tapicería, impecable de agencia, ahorita se las muestro, la, la que me está pidiendo, Jorge, Jesús Monroy, muy bonita la troca, saludos Jesús, está viene con quemacocos, viene con una pantalla, si tú la apartas de hoy, y hasta el domingo, 195 mil pesos, las cuatro llantas Pirelli, semi-nuevas, voy a mostrar el frente, voy a mostrar el frente, don Ponciano, saludos, don Ponciano, saludos para su esposa Lucina, también, seguidor, don Ponciano, saludos, bueno, para la persona, que pidió esta camioneta, va para ti, esta es una, RAN, mexicana, 2007, en color blanco, faros con lupa, y LED, 4x4 nacional del país, en color blanco, detalles, las dos llantas de adelante, las trae semi-nuevas, rines, deportivos, ¿cuánto por la Cadillac? XT negra, vamos para allá, ¿no? Roberto, ahorita te la saco, la camioneta, ¿eh? Esta trae las llantas, tenés a vida, pero si ustedes la quieren comprar, les damos las dos llantas nuevas, también, esta es una RAN, estándar, 4x4, muchas gracias señor Hugo, dice nuestro amigo don Ponciano, saludos, Dios lo bendiga, siempre, también a usted don Ponciano, Dios me lo bendiga, y cuídese mucho, cuídese mucho don Ponciano, saludos desde Querétaro, José Martínez, saludos, saludos Chépete, ahí está para la persona que me pidió, y para todos ustedes, también, como no, esta camioneta RAN, con todas sus vestiduras de agencia, es estándar, estándar, si ustedes ven, trae seis velocidades, hacia adelante, esta viene, seis velocidades, y es una 4x4, 145 mil pesos, apártala, y va, las dos llantas, nuevas, y si la apartas, de hoy al domingo, también va al parabrisas, porque también trae una estrellada, va al parabrisas, también, nuevo, 145 mil pesos, apártala, y que les parece, también, me pedían, de la Cadillac, con todo gusto, de la Cadillac, para todos ustedes, a la persona, que me pidió la Cadillac, Cadillac, 2007, con rines, de una 2019, que chulada, de camioneta, rines de una, modelo 2019, y la, ahí está, Cadillac, XT, desde Atoyac, de Álvarez, Guerrero, a nuestro amigo, Ismael, Ferreira, Cervantes, saludos, a nuestros amigos, de Guerrero, entregamos a domicilio, a todo Guerrero, con un costo, muy bajo, ahí sí, únicamente, a todo Guerrero, ahí hasta Acapulco, cobramos únicamente, lo que gaste, su vehículo de gasolina, dos mil pesos, del chofer, y quinientos pesos, de casetas, es lo que estamos cobrando, hasta Acapulco, Guerrero, que les parece, que bonita camioneta, jaladeras cromadas, está chula, impresionante, el trato de esta camioneta, Cadillac, XT, pick up, vidrios eléctricos, imitación madera, tanto en las puertas, tanto en el volante, cantinera, cantinera, esta camioneta, es legalizada, pedimento y título, para todo el país, muy bonitos carros, Félix, gracias, saludos, pedrito, hasta allá, hasta Mérida, Yucatán, a ti, a tu papá, salúdamelo, por favor, también, pedrito, pedro, pedrito, pedro, Adán Martínez, allá, de Mérida, Yucatán, saludos, para todos, también ustedes, 235 mil pesos, 235 mil pesos, vámonos también, a continuación, con esta camioneta, Honda Race Line, 2012, versión Sport, de las más equipadas, también, esta Honda, esta Honda Race Line, muy bonitas camionetas, y muy bonitos precios, Luis García, gracias Luis, versión Sport, Honda, de Yucatán, esta viene con rines deportivos de agencia, algún Jetta, no tengo, no tengo Pumita, Pumita López, no tengo ahorita, de momento, Jettas, esta viene con una, vestidura en negro, es 4x4, saludos a Zacapu, José Muñoz, saludos a nuestros paisanos, de Zacapu, Michoacán, a través de ahorita, de las cámaras, aquí desde Tianguis de Autos, y Cameta Subo, estamos ubicados, en el estado de Michoacán, carretera, Jigilpan, Zaguayo, kilómetro 3, aquí estamos, puedes apartar tus vehículos, a dos meses, sin intereses, carros de 4 cilindros, dice, Samuel Estrada, Castillo, automáticos, algún F-150, algún F-150, no tengo ahorita, F-150, vamos a ver, una buscadita, por ahí, a ver si encontramos, algunas, alguna NP-300, no la tenemos, tampoco, las vendimos, ya todas, y esta camioneta, 200, tú lo apartas, de hoy al domingo, 249 mil pesos, modelo 2012, les voy a mostrar, este camión, a la gente que ande buscando, algún camión, aquí está este, internacional, con caja seca, motor Cummins, M11, transmisión de 10 velocidades, diferencial, de 42 mil libras, se los podemos vender, con caja, o sin caja, el puro chasis, cabina, o, con todo y caja, este es un Cummins, M11, para placas estatales, bien tratadito, todas sus vestiduras, de agencia, no retapizado, saludos, desde Martínez, de la Torre, Veracruz, Charlie, Charlie Arroy, saludos, Jesús Flores García, solo camioneta, dice, este vehículo, te lo llevas, si tú lo apartas, o te lo llevas, de hoy al domingo, 295 mil pesos, les vuelvo a repetir, Cummins, M11, transmisión, de 10 velocidades, y diferencial, de 42 mil libras, ahí está completamente, si lo ocupas, con caja, o sin caja, 295 mil pesos, tomo vehículo, a cambio, voy a mostrarles, nuevamente, teléfonos, y todo lo que sea, para con nosotros, este es el teléfono, de oficina, para que tú, nos marques, al 353 53, 316 16, ya no ha subido, videos al YouTube, claro que sí, Juan Carlos, casi a diario, estamos subiendo, entregas y todo, 353 53, 316 16, de lunes a viernes, de 9 a 7 de la noche, sábado, de 9 a 3 de la tarde, domingo, de 10 a 3 de la tarde, en horarios de oficina, puedes tú marcar, también tenemos este otro teléfono, Whatsapp, llamadas, mensajes, videos, 353 109 98 37, 353 109 98 37, y 353 152 94 46, aquí puedes tú, apartar tus vehículos, en estos dos números, llama, y te damos información, sale, y tú puedes depositar, de México, a Bancomer, a nombre de mi esposa, Sara Berros Perrera, al 04 73 95 25 17, y de Estados Unidos, y todo el mundo, 01 25 12 00 47 39 52 51 76, esto es para México, perdón, para México, y Estados Unidos, y todo el mundo, y esta es la cuenta, número 2, la 11 43 88 67 43, y Estados Unidos, y todo el mundo, 01 24 95 01 14 38 86, 74 36, este es para, compras, y apartados, tú puedes marcar, y apartar el vehículo, que te agrade, les voy a mostrar, bueno, les voy a mostrar, ya los vehículos, estos, estos son los que tenemos, apartados, ahorita, en este momento, algunos, verdad, son algunos, ya entregamos varios, esta semana, entregamos en Querétaro, entregamos en Celaya, y entregamos en Apaseo, el grande Guanajuato, y vamos a entregar, en Zitácuaro, Michoacán, vamos a entregar, allá, en Tequila, Jalisco, en San Luis Potosí, esta semana, estaremos entregando, en todos esos lados, yo me despido, de todos ustedes, mis amigos, estuve bien feliz, bien contento, espero, les haya gustado el programa, no se pierdan el programa, el domingo, a las, once y media de la mañana, el domingo, nuevamente, otro programa más, y recuerden, compartan el video, denle like, porque ya viene la segunda rifa, la segunda rifa, vamos a hacerla así, fíjense, tres mil, tres mil pesos, al primer lugar, dos mil, al segundo lugar, y mil al primer, al tercer lugar, que les parece, para la siguiente rifa, acabo, ya vieron, que ya le entregamos, a nuestro amigo, Humberto Luna, allá, saludos para ti amigo, allá en Puebla, Puebla, se despide su amigo, Hugo Suárez, de todos ustedes, muchísimas gracias, por el favor, su atención, si Dios me lo permite, el domingo, nuevamente, saludos para todos.